Baby, vámonos de aquí Solo quiero que tú me dices la piel Baby, vámonos de aquí Yo te siento como agua por mi piel Baby, si te ve a mí Vamos a invocar a Lucifer Baby, vámonos de aquí Yo quiero sentirte como agua por mi piel Yo no sé si tú estás loca que te manda Ella se desliza por mi cuerpo como si fuera una gota de agua sal Yo acelero por la curva de tu cuerpo, like what rally Baby, tú eres mágica, sé que no es casualidad Me la llevo de tienda, no sé cómo fotos en el probador Y nadie que nos entienda Guarda las fotitos en su ordenador Tú vayas leyenda, lo dice en la calle, no lo digo yo Baby, desnúdate como agua desliza Y como agüita de mayo, baby, tú llégate a mí Estas bellizas muy básicas no pueden competir Como una gota de agua me desliza sobre ti Demasiado pura, tú eres agua para mí Ya no sé si tú estás loca que te manda Ella se desliza por mi cuerpo como si fuera una gota de agua sal Yo acelero por la curva de tu cuerpo, like what rally Baby, tú eres mágica, sé que no es casualidad Baby, vámonos de aquí Solo quiero que tú me dices la piel Baby, vámonos de aquí Yo te siento como agua con mi piel Baby, si te pegas a mí Vamos a invocar a Lucifer Baby, vámonos de aquí Yo quiero sentirte como agua con mi piel Él 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 ¡Gracias!